Hola, hola Ay cabrón Buenas noches Y invítame a las mujeres que onda Véngase un pinche, invítame a las pinches, mierdas, cabronas Buenas noches, buenas noches, señores, todos chicos galleros Esta bonita De aquí De la Junta Su placer Esta noche Quiero entrar con todos ustedes Los amigos del Ejemplo Norte A proyectarles Y rescatarles éxitos Completamente norteños Y así comenzamos ¡Gracias! 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 Que tengo un corazón fortalecido Y vive preso a las caricias de tus lindas manos Al día de beso de tus labios y aunque le hace daño Me sigue amando igual o mucho más que ayer Mucho más que ayer Quizá de eso es una cosa chiquita ¡Gracias! 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 Yo estoy enamorado, su sangre ya la seré el que no sabe, la seré el que yo te amo. En mis sueños tú no dejas de existir, me vienes a la vida de una unidad. Por tu problema de mirar, de sonreír, la voluntad más sencillo de lo que has robado. ¿Cómo sé? Necesito decirte lo sé. Si se me empiezas, chéle con el corazón, que ya nada me importa. Si se me empiezas, chéle con el corazón, que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te harías. Dímelo por tus ojos, crees más que suficiente, que para ti ya no, que soy indiferente. Dímelo por tus ojos, crees más que suficiente, que para ti ya no, que soy indiferente. Dímelo por tus ojos, crees más que para ti ya no, que soy indiferente. ¡Sí, mi hijita! Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste margar un paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se duele otra vez me hagas caso Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas que sigo el camino Que no haya rencores Quiero que sepas que sigo el camino Quiero que sepas que sigo el camino Quiero que sepas que sigo el camino Quiero que sepas que sigo el camino